El gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, advirtió que no mandará ni un mejoralito al Hospital General hasta que se construya un nuevo edificio, pese a la falta de equipo, insumos, personal médico y de enfermería, y a la amenaza de una huelga de hambre. Además, prefirió pasar de alto el presunto abuso de poder de David Gómez, director del Hospital, de quien exigen su destitución, al igual que la jefa de Recursos Humanos, Susana Margarita Rojas. Miembros del personal sindicalizado amenazaron que si no hay una solución al conflicto, el lunes se irán a huelga de hambre. Sin embargo, hasta ahora el nuevo hospital es solo un proyecto para el que ni siquiera se han asignado recursos. Al minimizar la crisis que atraviesa, no solo este hospital, sino también el IMSS y el Issste, Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud, mencionó que no habrá necesidad de invertirle a este hospital, pues de nuevo será equipado. Mientras esto sucede, la salud y la vida de los pacientes está en riesgo.